bienvenidas y bienvenidos a de cero adep soy alejandro marquino y una semana más vuelvo a estar muy bien acompañado esta vez de nuevo por mi compañera por mi amiga ana fernández que antes estaba revisando bueno lo primero que tal estás que no te he preguntado buenos días muy bien muchas gracias por volver a invitarme a hablar contigo espero por además vamos a hablar de un gran cambio a mejor estaba revisando antes y me he dado cuenta que habíamos grabado el primer episodio juntos el 15 de diciembre hace cinco meses exactos no cinco cinco mesecitos exactos y por aquel entonces me contaste pues como como le habías empezado a meter muchas horas como llevas nada llevas un mes y medio dos meses de formación desde octubre llevas absolutamente nada me contabas que el back no te gustaba demasiado y te da de cabezazos con con java yo te contaba que a mí me pasa al revés con el front y me decías que te que te gustaba que te gustaba mucho no y bueno han pasado cinco meses desde que grabamos desde que grabamos pero ya estás trabajando como desarrolladora como programadora frontend cuánto llevas trabajando pues llevo desde el 1 de febrero si no me equivoco o sea nada mal empezaste a estudiar en octubre y el 1 de febrero ya estabas programando programando en frontend coño está está cojonudo no está súper espero que no me espero que no me ríen por decir muchas palabrotas está muy muy bien no fueron muchas horas pero sí la verdad es que fue no no muy rápido porque bueno fueron muchísimas horas de estudio y de práctica pero la verdad es que estoy muy contenta sí porque me me contaste bueno cuando empezamos a hablar cuando grabamos el podcast hablamos de la cantidad de horas y de la sobre todo de la intensidad y el esfuerzo que hay que hacer que no valía con estar un par de horitas estas que tienes entre entre el comer y el arrancar por la tarde decir venga va voy a ver si no que había que meterle muchas horas y además si en febrero ya estabas preparada porque lo estabas para trabajar y empezaste a trabajar el sprint que tuviste que pegar en esos dos meses fue intensísimo imagino bueno sí que es verdad que a ver que yo yo sigo aprendiendo quiero decir no soy junior no estoy al nivel de un desarrollador profesional que haya salido de la carrera y todo yo soy consciente de que me faltan ciertas cosillas tengo tengo déficit pero bueno sí que es verdad que le metí un sprint sobre todo en el tema de hacer proyectos más enfocados a proyectos reales yo creo que eso fue un poco lo que marcó un poco un antes y un después no solo ver vídeos y hacer ejercicios entonces está muy guay que comentes eso porque luego te iba a preguntar pero ya ya adelanto la pregunta te iba a decir qué consejos darías a alguien pues ya suelo preguntar o solemos dar consejos para alguien que esté empezando pero contigo quiero preguntarte consejos para alguien que ya haya empezado que ya esté con cierta soltura y necesite como esa sensación que cuando empiezas dices muy bien estoy aprendiendo tecnologías pero yo no le veo una aplicación real o me cuesta esto extrapolarlo al día a día no a la tecnología que todos consumimos y que todos utilizamos no esa persona que ya lleva uno o dos tres meses preparándose y estudiando intensamente qué consejos le darías para darle un acelerón y volver a sentir que vuelva a aprender mucho y de manera muy eficiente hacer proyectos a ver no solo hacer proyectos yo creo que es un poco también desarrollar la habilidad de buscarse la vida como quien dice quiero decir es muy fácil ver vídeos muy fácil hacer los ejercicios porque al final están basados en el vídeo que acabas de ver pero en el momento que te pones a hacer un proyecto tuyo aunque sea una app de notas famosa yo creo que te enfrentas a esas cosas de decir no sé ni por dónde empezar o no sé ni por dónde seguir y la mayoría de las veces lo dejamos entonces yo creo que es importante saber cruzar esa barrera buscarte un poco la vida aprender también un poco a buscar en google o a preguntar pero hacer las preguntas adecuadas también no coger y decir cómo hago esto por qué no funciona esto yo creo que porque realmente yo cuando empecé a trabajar los primeros días estaba más perdido que un pollo sin cabeza o sea Sergio uno de los compañeros me tuvo que explicar todo de cero o sea me sentía que no que no tenía ni idea de lo que me estaban hablando ¿sentiste los primeros días el síndrome del impostor? totalmente porque además sí trabajamos con Riad pero trabajamos con TypeScript que no lo había no lo había tocado jamás entonces claro yo no entendía nada y sí que es verdad que en ese momento como te quedes parado y esperes a que te resuelvan todo o a que te digan pasito por pasito lo que lo que tienes que hacer estás acabado me encanta porque todas las cosas que tenía apuntadas en mi mente para ir preguntándote poco a poco rollo y con qué tecnología estás trabajando tuviste que adaptarse a una nueva tecnología qué tal fueron los primeros días de trabajo todas me las estabas contestando a raíz de algún consejo para el que para el que ya esté un poco iniciado no pero sobre todo yo creo que es importante porque tú cuando imagino claro yo nunca he contratado un junior no soy no soy responsable de recursos humanos ¿no? pero imagino que cuando alguien te entrevista para un puesto junior da por hecho que tú no lo vas a saber todo claro al final oye que estás empezando es muy importante entonces yo creo que ahí sí que es verdad que es más probable que contraten a alguien que demuestre iniciativa y que sabe buscarse un poco la vida y resolver cosas aunque no sea escribiendo código pero simplemente el resolver oye no sé hacer esto voy a buscarlo voy a aprenderlo a alguien que simplemente sí haya hecho 25 cursos pero no no sepa más de te voy a saber menos te voy a te voy a regalar el podcast porque te lo voy a regalar porque ya directamente te lo estás haciendo tú sola me encanta no no me encanta me encanta mira antes has nombrado una cosita muy muy guay ¿no? que has dicho por ejemplo una aplicación de de blog de notas ¿no? entonces te voy a te voy a traicionar un poco y esto no te lo había preguntado no te lo había comentado antes te iba a decir has dicho un blog de notas danos otra idea de un de algo que podemos desarrollar para un pequeño proyectito que podamos desarrollar con una aplicación real como el blog de notas para para practicar danos sugiérenos una venga a ver hay proyectos súper clásicos como la la típica app del tiempo que se conecte con una API que te muestre los datos en tiempo real eso está muy guay porque aparte de demostrar que sabes sabes coger esos datos de una API pues también oye puedes hacer algo muy chulo a nivel visual puedes hacer algo responsive que trabajen móviles entonces yo creo que es buscar proyectos esos que que toquen varias cositas que no sea simplemente la típica la típica app de listas de listas de tareas que bueno sí eso creo que es de los primeros ejercicios que hacemos todos entonces yo creo que buscar algo más más bonito que cuando la gente el entrevistador quien sea que lo vea digan jolín se ha buscado la vida mira qué cosa más bonita aunque sea algo que haga todo el mundo porque yo creo que apps del tiempo hemos hecho todos también sí yo creo que cuando lo que estás comentando tú no algo aunque sea sencillo creo que es mejor hacer algo que en esencia sea muy simple no complicarte la vida pero que sea original que le intentes dar una una vueltecita de algo que lo que lo distinga aunque sea muy básico a nivel funcional y haga tres cosas pero que una de las tres cosas que haga sea algo diferente o algo curioso o algo simpático no que tener esa originalidad no le vas a vender esa app ojalá te la comprase apple mira todos escucha si se te ocurre la idea del signo que luego te la compren claro adelante haz tres a tope a tope pero hasta entonces yo lo comenté en algunos podcasts anteriores yo hice un hice como una aplicación que era el horóscopo o sea tú le ponías tu fecha de nacimiento y te decía que signo zodiacal era pero pensé que tontería no todo el mundo sabe ya cuál es su signo del fodiaco y te lo has hecho pero no pero le di una vuelta y dije ya está pues voy a crear un array list de que cada signo zodiacal le vamos a asociar un personaje del sálvame entonces cuando tú le pongas cuando tú le pongas tu fecha de nacimiento le va a decir tu signo zodiacal y con matamoros no es lidia lozano y claro trabajé un mogollón de cosas en verdad porque tenía que hacer clases objetos interfaz para que se llamase además lo hice en java que si ahora lo hiciese en python pues igual lo haría hasta súper más sencillo más rápido pero en ese momento lo hice con java pero ya me sirvió a mí como venga va y cómo se hace esto y esto ya se salía fuera de todos los vídeos tanto de open bootcamp como de youtube como esto ya era vale si quiero que esto haga esto ¿cómo lo tengo que hacer? lo que tú decías lo de también saber qué preguntar no solo hay que saber qué preguntar al compañero o al superior también hay que saber qué preguntarle a internet porque en internet hay mucha morralla no, no, buscar en google es súper importante y es lo que dices tú y también puedes buscar la forma de decir oye pues jolín tengo 800 favoritos guardados en el navegador voy a hacerme no, voy a hacerme mi página que tenga ajusteada en vercel gratuitamente pero donde yo tenga guardadas mis favoritos y pueda añadir más o pueda quitarlos es decir también al final se trata también de solucionar problemas es decir están muy guays las apps como la que dices tú o como la del tiempo tal pero también yo creo que de cara al trabajo al futuro queda muy bien el decir bueno pues yo he hecho esta aplicación porque tenía este problema y lo he solucionado así yo estoy yo estoy desarrollándome una muy o sea muy a ratos porque entre otras cosas pues tampoco con la mudanza y tal no he podido pero tengo una porque al hilo lo que tú estás diciendo ¿no? que si la del tiempo está muy bien la de tal esto lo otro pero yo juego mucho a videojuegos y un problema un problema del primer mundo que tengo que muchas veces pues juego a tantos que no sé las horas que le he dedicado a uno si lo he completado si no lo he completado que sé que eso se puede hacer con no sé cuántas webs sé que eso se puede hacer en una libreta si yo o incluso con un Excel pero me he decidido a decir venga pues voy a hacer algo que le pueda poner pues una imagen del juego pueda ponerle una valoración a nivel interno mío que le pueda poner las horas la plataforma en la que lo he jugado la fecha si lo compré si no etc etc ¿no? claro pero tú que sabes si el día de mañana sigues desarrollando eso por hobby sigues dándole vueltas le metes un front chulo y mañana por lo que sea te lo ve alguien en Midgap en Twitter en cualquier sitio y le flipa claro y te dice oye Marquino ¿puedo usarlo? ¿puedo añadirle cosas? ¿puedo mejorarlo? ¿podemos trabajar en esto? por eso es es también una forma de que la comunidad vea lo que haces por eso es claro por eso es importante que la gente se proponga hacer cosas que le motiven que les interesen cosas de las que ya tengan ciertos conocimientos previos por si te gusta mucho leer por lo mismo aplicaciones de lectura pues hay doscientas mil pero oye a lo mejor te puedes hacer tú una aplicación de lectura para ti que cubra que a lo mejor la que más te gusta dices mira como echo de menos que en esta aplicación que tanto gustes tuviese esta Future ¿no? pues hazte la tú con esa Future aunque el resto sea todo mucho más sencillo sea más parco obviamente necesite muchísimas horas pero le pones tú esa cosita ese pequeño detalle que para ti la haría perfecta pues la replicas y se lo pones eso para practicar ayuda mucho ¿no? y creo que lo que también tú dices es muy importante el enseñar código y voy a volver sobre tus palabras voy a estar ahora un rato volviendo sobre tus palabras porque como me lo has contestado todo sin yo preguntarlo voy a volver sobre tus palabras sobre el miedo cuando eres junior y estás en un proceso selectivo ¿no? es como es que yo no sé yo no tengo experiencia es que yo no sé mucho si la persona para empezar si el recruiter que te está entrevistando la persona que está llevando el proceso es buena es buena se nota mucho ya va a saber que no tienes experiencia tranquilidad tranquilas tranquilos ya saben que no tienes experiencia ya han leído tu currículum previamente y si en tu currículum no pone que tienes 5 años de desarrolladora frontend ya saben que no lo tienes y si pese a eso te han llamado quítate un poco los miedos y esto es un poco consejos vendo que para mí no tengo y luego yo soy el primero que me vamos que ni duermo pero si te han llamado viendo tu currículum a sabiendas de eso tranquilízate que algo tendrás que aportar o algo algo creen que les podrás aportar entonces como decía como decía muy bien Ana no hace falta ser el mejor programador la mejor programadora hace falta pues ser resolutivo demostrar que eres resolutivo que sabes buscar en Google que sabes leer documentación que te sabes desenvolver que si te dicen oye mira vamos a empezar a trabajar con React y con TypeScript y tú nunca lo has trabajado que tu respuesta a lo mejor no sea ay que miedo ay pues no lo sé tocar tu respuesta sea vale de acuerdo me miro algo de documentación y nos ponemos al día y me explica no sé esa creo que eso puede ayudar mucho y creo que puede ser muy beneficioso y seguramente pues es un poco lo que te pasó a ti que intentaste reforzar otros puntos que tenías para para aportar algo que no era la experiencia como programadora puramente se ha dicho ¿no? si no claro yo experiencia cero no no experiencia cero lo que pasa es eso que a ver yo a día de hoy todavía me sigo pensando que por qué me contrataron a mí eso creo que nos pasa a todos porque realmente hay mucha gente que tiene muchas más habilidades técnicas que yo eso es así yo llevo cuatro días y seguro que de bases me faltan cosas que decir cosas básicas que por ejemplo alguien que salga de una carrera o de un FP tiene pero bueno sí que es verdad que oye al final mira si eres una persona ya no te digo lo básico agradable educado no te digo este tipo de cosas pero si eres una persona que tiene un poco de iniciativa que aprende un poco eso a ser resolutivo lo que decías tú a resolver proyectos a ser un poco echado para adelante no sé si se dice para yo creo que con eso ganas muchos más puntos que el hecho de decir llevo un año viéndome vídeos de Riad y me lo sé todo de memoria de Riad sí no no además yo estoy totalmente de acuerdo tampoco íbamos a dar como consejo no sé lo más antipáticos y a veces se nos olvida también un poco toda la razón sobre todo si vas a trabajar en equipo ser comunicativo y ser receptivo a la comunicación y ya no solo a la comunicación que es la información puramente de tu trabajo sino un poco el relacionarte con tus compañeros de manera abierta y de manera natural es súper importante y sobre todo yo creo que también que los primeros meses luego ya pues es algo que ya tienes manejado pero los primeros meses también es importante aprender a a gestionar el feedback o sea quiero decir es muy probable que hagas tu primer botón por decirte de alguna manera tu primer botón en la aplicación de la empresa que te acaban de contratar y sea una puta mierda y alguien te lo diga no sé si puedo decir tacos sí sí ya he dicho yo muchos antes y entonces claro te llegue tu responsable tu supervisor o el que sea que se encargue de revisar ese código y te diga tía esto no esto no porque esto no lo podemos sacar a producción esto es no basura pero bueno esto no no dale una vuelta claro que eso no te hunda sabes que eso de lo que tú estabas orgullosísimo porque es el primero que has hecho y funciona que no te hunda tampoco la miseria claro o sea es normal que al principio te van a correr pero como en todos como en todo si tienes un buen manager pues te corregirá sabiendo motivarte si estáis en una empresa y os dicen literalmente os dicen esto es una basura huid de esa empresa no estáis en el lugar adecuado sin embargo si tenéis un manager o tenéis un compañero cuando ahora te quería preguntar ahora te preguntaré por el onboarding por las primeras semanas pero si tenéis un compañero que os dice venga oye mira pues has hecho lo que queríamos que funcione funciona pero mira pues no lo podemos sacar como tú dices a producción porque esto esto dale una vuelta y lo vemos mañana a ver hasta dónde llegas porque esto era la finalidad si te lo explican así pues obviamente te ayuda primero te ayuda a ti a sentirte bien a no sentirte sí pero bueno aquí te voy a cortar un segundo claro esto esto no no lo digo yo por experiencia personal pero si me parece importante matizarlo que es decir te lo tienen que explicar por supuesto que de buenas maneras quiero decir no tienen que sacar la pala y decirte que esto está mal pero también hay que aprender a gestionar que nadie está aquí para ser tu niñera o sea quiero decir nadie va igual no tu manager por lo que sea tu supervisor no puede estar pendiente 24 o 7 de cada línea de código que hagas de que todo esté correcto de que todo esté bonito entonces también igual te dice tío esto no fuera pero porque no tiene tiempo de darte ese feedback sí sí que sería real pero hay veces que no por lo que sea no da tiempo entonces también hay que aprender a revisar un poco el código propio a decir vale espera como lo puedo dar una vuelta como lo puedo mejorar porque y hablando hablando de lo que comentabas ¿no? de empezar y tal ¿qué tal fueron el onboarding tus primeras semanas antes fuera del micro me decías he dormido poco y tal imagino ¿no? que es algo que se retroalimenta estás estás aterrizando en un sitio nuevo en un sector nuevo trabajas mucho porque quieres dar la talla descansas poco porque tienes la cabeza en la preocupación de tengo que hacerlo bien me imagino que todo es un cúmulo ¿no? pero cuéntanoslo tú de primera mano ¿qué tal fueron las primeras semanas? la alegría y a la vez la presión ¿cómo lo gestionaste y qué tal fue? sí no a ver te decía lo que duermo poco porque sí que es verdad que yo soy una persona muy nerviosa el momento que estoy nerviosa yo no duermo entonces claro el punto de empezar conocer a todo el mundo empezar pues eso descárgate esto descárgate el repositorio espera entra aquí hazte la cuenta de esto toma el email de repente toda esa información seguir el ritmo todo sí que es verdad que te digo no es porque lo vayan a escuchar que no sé si lo van a escuchar pero tengo unos compañeros maravillosos que desde el primer día me han ayudado en todo a decirme no esto así no espera descargarte esto no espera que te lo explico quiero decir no es que hayan perdido mucho tiempo porque tampoco creo que se considere perder el tiempo pero sí que han invertido muchísimo tiempo en ayudarme con todo sobre todo los primeros días entonces yo creo que eso facilita mucho la tarea de no sentirte tampoco completamente perdida ¿no? de que llegas ahí y no sabes ni qué botón tocar ni a dónde mirar no, no pues también tengo un consejo muy bueno cuando estás si estás nerviosa hay un consejo muy bueno no estés nerviosa ¿no? es como estás triste no estés triste estás nerviosa Ana no estés nerviosa y duerme ¿no? es normal es normal pues nada oye te veo súper bien me alegro un montón porque además te veo súper contenta te veo súper a gusto y se te ve feliz además en redes sociales te sigo y tal y a veces tú te das alguna cosita y tal y no sé veo que te va bien que te gusta que estás contenta y por supuestísimo me alegro me alegro un montón y además espero que sirva para todas esas personas que como yo todavía estamos en el proceso de formarnos y de encontrar nuestro primer trabajo pues para motivarnos ¿no? y querer sentirnos igual de cansados y dormir igual de poco porque estamos nerviosos al empezar así que no te voy a robar más tiempo como siempre muchísimas gracias es un placer y me lo paso súper bien hablando contigo no sé si quieres añadir algo más es tu momento un saludo mis padres no 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 de verdad eso yo creo que también eso pues lo que hemos comentado hacer proyectos echarle un poco de chispa también ser dar la vara yo creo lo que dices tú dar un poco la vara por redes sociales dar un poco que te vean que te vean con actividad por todos sitios empezar a moverte un poco en la comunidad que decir entrar un poco en el mundillo porque no tienes por qué estar trabajando para entrar un poco en el mundillo entonces yo creo que eso es súper importante y lo que me decías pues sí la verdad que estoy estoy muy contenta pues nada muy contenta como siempre muchísimas gracias a todo y a todas las personas que hayan llegado hasta el final del podcast ya sabéis se valora muchísimo feedback cinco estrellas en vuestra app de podcast favorita un abrazote un besazo y nos escuchamos la semana que viene adiós de podcast de podcast